Música Bueno hermanos, llegamos a hoy viernes 3 de mayo de esta segunda semana del tiempo de Pascua con un día muy especial y muy significativo para todos nosotros. Es el día que recordamos la exaltación de la Santa Cruz. La Cruz, el signo de los cristianos, la Cruz, signo no de muerte, como dirá Pablo, un signo de malditos para muchos, pero de salvación para los creyentes. En la Cruz está la vida y el consuelo, dice Santa Teresa de Jesús, y ella solo es el camino que lleva al cielo. Hermanos, qué bueno que nosotros tuviéramos la concepción de la Cruz, no como una tristeza, sino como un lugar de esperanza. Por eso es signo del cristiano, por eso nosotros nos damos la bendición, por eso nos persignamos. Y que hoy junto a la Cruz, oramos por todas sus intenciones y necesidades, por todos los que nos siguen en tantos lugares y que están viviendo una experiencia de Cruz, países, ciudades, tantas realidades difíciles como Venezuela, Argentina, en Ecuador, en Honduras, Guatemala, México. También hago una aclaración, hay muchos lugares donde esta fiesta se celebra en el mes de septiembre. Nosotros, porque las conferencias episcopales se hicieron unos cambios en la liturgia y las celebramos en el mes de mayo. Vamos a tomar hoy el Evangelio entonces de San Juan, en el capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Tanto amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Hermanos, saben que me interesa mucho decirles, miren como hemos estado en esta semana conectados con estos textos y con el mensaje que yo les he venido transmitiendo. Por eso digo que es una iluminación del Espíritu Santo, porque coincidencial, nos empata la fiesta de la Santa Cruz, de la exaltación de la Santa Cruz, con esta frase del Evangelio tan hermosa, que es lo que yo he venido insistiendo y que siempre, siempre, siempre van a escuchar decir. Tanto amo Dios al mundo, ojo, tanto amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Ojo a esto, que soy yo insistente y recurrente, se los dije esta semana, pastores, sacerdotes, monjas, predicando lo contrario, no. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Ese cuentico de la condenación, del pecado, de la muerte, de todo eso, no. No, por eso es la exaltación de la cruz, porque entonces, como les decía en estos días, y sigo diciendo, ¿qué sentido tiene, qué tendría que Jesús hubiera muerto o crucificado? ¿Para qué hubiéramos celebrado el Viernes Santo entonces? Si la cruz fuera maldita, si la cruz fuera un castigo que nos mereciéramos todos, entonces, ¿para qué Jesús decir perdónalos porque no saben lo que hacen? Si la cruz para usted significa tortura, lágrimas, sufrimiento, castigo, no ha entendido el mensaje de Jesús. No has entendido el mensaje de la esperanza y no has entendido que hay que morir para vivir. Morir, recuerden lo que hemos venido hablando durante estos días, ¿qué es nacer? Volver a empezar. Hermanos, todos nosotros, hoy a través de la cruz, insisto, volvamos a empezar, porque Jesús no se quedó allí colgado. A Jesús lo bajaron de esa cruz, lo sepultaron y Él resucitó. Si sus problemas, usted no hoy aprovechó el Viernes Santo para ponerlos en la cruz, aproveche este día para decir, Jesús, en esta cruz quiero morir. Señor, quiero morir a mi orgullo, a mi vanidad, quiero morir, perdón, a los malos comentarios, a la forma tan mala como trato a los demás, a la forma tan absurda, a la forma tan vengativa como estoy actuando. Señor, quiero morir a esta vanagloria, quiero en esta cruz entregar lo que me duele, mi enfermedad. Señor, ya quiero dejar de renegar y de maldecir, quiero decirte que si tú tienes palabras de vida eterna y que me amaste tanto y me sigues amando, confío en ti. Aquí viene otra palabra hermosa, confianza. Tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó que entregó a su Hijo único. Usted que es papá o usted que es mamá, póngase en el papel de Dios. Hágase la pregunta, o se la hago, para que lo hablemos ahora en el siguiente fragmento. Es fácil entregar a su Hijo para que se lo maten. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo. Y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo. Como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. ¿Cómo se puede juzgar a Dios? Hermanos, ¿cómo les fue con la pregunta? Como nosotros, para nosotros es muy fácil juzgar a Dios. Para nosotros es muy fácil culparlo a Él de la muerte del hijo, de la hija. Pero no nos ponemos a pensar que a su hijo se lo mataron. Y ojo, porque Jesús era inocente. Juzgar a Dios es sencillo. Pero no es justo. No es justo que lo hagamos. Porque cuántas realidades de muerte hoy. Vaya usted a las comunas de Medellín o de muchas ciudades. Vaya a la periferia de su ciudad. En Brasil, vaya a esas favelas. Vaya a tantos lugares donde hay hambre. Donde se siente un olor físicamente a muerte. Donde hay gente que no tiene agua. Vaya a la Guajira. En esos lugares donde hay sombras de muerte. Hay niños sonriendo y jugando. Hay personas trabajadoras. Hermanos, miren. Yo puedo matar o salvar. Porque está en nosotros. Porque es nuestra voluntad. Y no hablo de matar, de quitarle la vida a alguien con un tiro, con un disparo, con una piedra. No. Con la palabra misma. Con la mirada. Con la... Dándoles la espalda. Yo puedo ser cruz para usted. Con lo que le digo a través de la lección. Yo puedo ser castigo para usted. O puedo ser salvación para usted. Depende de usted cómo quiera entender el mensaje. Yo puedo ser, desde el ministerio, en una homilía, el más malo de todos. Se los digo de corazón. Puedo ser el más malo y los puedo asustar. Los puedo escandalizar. Los puedo espantar. Les puedo decir las cosas más horribles de la mala interpretación teológica. O los puedo amar, abrazar, hacerlos llorar en el amor de Dios. Porque en mi corazón está la capacidad de amar como amó Dios o de castigar como lo hicieron los hombres. Por eso el día de la Santa Cruz es un día para mirar el leño de la cruz. Recordemos lo que decía el Viernes Santo. Porque ahí estuvo clavada la salvación del mundo. Entonces, la cruz para todos nosotros hoy tiene que ser lugar de encuentro, lugar de salvación. Un saludo muy especial para Coti Montes. Hola, Padre Luis Enrique, bienvenido. Gracias por su palabra y por el Evangelio. A ti también un saludo muy especial. Y ayúdanos, síguenos escribiendo. Invita a los que sabes que ven la lección contigo que también nos escriban. Un saludo para Amanda Durán. Soy Amanda López. Los saludo desde Estados Unidos, desde la Florida. Gracias por escribirnos. Gracias porque nos ves desde Estados Unidos. Para ti, para toda esta colonia, para toda esta comunidad. Gracias, gracias porque también recibimos muchos mensajes de todos ustedes. Qué bonito que ustedes sigan compartiendo la lección. Un saludo también para Teresa Cárdenas. Bendecido día, Padre. Un saludo para mi hijo, Juan Javier, que está desaparecido desde hace dos años y cuatro meses. Por favor, que Dios tenga misericordia de él. Teresa, vamos a hablar por tu hijo, por Juan Javier. Que en el lugar donde se encuentre, sienta la presencia de Dios. Y si tú lo estás viendo, Juan Javier, de corazón, tu madre te ama, te necesita también que esta experiencia de Dios sea para ti una salvación. Hermanos, en este día de la exaltación de la Santa Cruz, insisto, no se nos olvide que en ella estuvo clavada la salvación del mundo. Dios los bendiga el Señor Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una vida plena en el amor. Dios los bendiga. Amén.